Mi padre es un rey Él tiene caudales inmensos, ¿dó quién? Su oro y diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Su oro y diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Soy el hijo de un rey El hijo de un rey con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey con Cristo bendito Soy el hijo de un rey El hijo de Dios mi buen salvado Al mundo viniendo muy pobre vivió Hoy reina la gloria cubierto de honor Hogar en los cielos con Dios mi ofreció Hoy reina la gloria cubierto de honor Hogar en los cielos con Dios mi ofreció Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey El hijo de un rey con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey con Cristo bendito Soy el hijo de uno